¿Qué tal amigos de Institutiva TV? Aquí con mucho gusto, como cada semana, su amigo el caricaturista y fisonnista Carlos Cuevas. Con las cuevas de las caricaturas de la semana y la lectura, el ejercicio facial. ¡Comenzamos! Aquí tenemos la primera caricatura, la primera cuevada, y es la frase, la frase hecha, hecha imagen, la frase de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, donde dice, ¡Me canso ganso! En la segunda cuevada tenemos al fiscal que está en el ojo del huracán, el fiscal veracruzano, ese que es el creador, es un chef de las paellas, y dice, el juic, ¿y cuántos más me quitan? La tercera caricatura es en referencia a esta situación que se pasó al aniversario, o al aniversario de la virgencita de todos los mexicanos. Se quita del nicho y le dice al querubín, ¡Ahí te encargo el changarro! Voy con sarcudas, por el caso ese de que quieren que gane el frustrazo. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces juzgas a alguien en un día? ¿Cuántas críticas escuchamos y cuántas lanzamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Seguramente serán muchas, o en todo caso un número demasiado alto, como para poder vivir en la serenidad mental que necesitamos. Uno de los secretos a voces del budismo para reencontrar la paz espiritual consiste en no criticar, sin embargo, probablemente se trata de uno de los principios más difíciles de seguir, porque todos somos criticones por naturaleza. Vemos algo que no nos gusta o que no calza con nuestras expectativas y valores, e inmediatamente lo criticamos. Hay personas que son verdaderas especialistas en esta materia, son gente que prácticamente viven para criticar lo que hacen los demás. Sin embargo, ¿te has preguntado qué se esconde detrás de las críticas? Muchas de las personas que se dedican a criticar a los demás simplemente intentan distraer su mente del malestar que sienten con su vida. Critican a los que para no verse obligados a criticarse a sí mismo y a tener que tomar medidas para solucionar sus problemas. Así se mantienen entretenidos viendo la paja en el ojo ajeno e ignorando la viga en el ojo propio. Criticar y juzgar, dos caras de una misma moneda. Nuestra naturaleza nos lleva a realizar comparaciones y a decidir lo que es mejor o peor para nosotros. A través de esas comparaciones, juzgamos las cosas, fenómenos o personas siguiendo determinadas reglas. Este es un proceso natural que incluso es beneficioso porque nos permite tomar distancia de los hechos, asumir una postura más objetiva y eventualmente tomar mejores decisiones. Sin embargo, la crítica a menudo solo incluye una censura. Es una forma para vituperar las acciones o el comportamiento de una persona por el mero placer de hacerlo, sin sacar de ello ningún provecho o una lección que nos sirva para mejorar nuestra vida. O al menos, para evitar esos errores. En estos casos, la crítica es totalmente contraproducente porque nos impide mirar hacia dentro de nosotros mismos, hace que nos entremos tanto en los demás que nos impide solucionar nuestros problemas. Por tanto, observar la vida de los demás y la forma en que solucionan sus problemas puede ser un ejercicio muy provechoso o, al contrario, puede ser un hábito malsano que nos conduce al inmovilismo y a llenarnos de resentimiento contra el mundo. Un ejemplo, un ejemplo real y vivo. Darío Larralde, boxeador olímpico que llamó placa a la comunidad LGBT. Darío Larralde, mismo que se hace llamar boxeador mexicano, acarrea sus primeros reflectores al presumir ser quien representará al país en el pugilismo olímpico en el Tokio 2020 y que dicho comité olímpico desconoce de sus filas. Sin embargo, el sucedicho adquirió mayor atención en las últimas horas luego de que se expresó su total desprecio hacia la comunidad LGBT durante una transmisión que hizo en su Instagram. Y dijo, yo sé que Hitler era una mala persona, pero en eso sí lo apoyo. Los putos gays son una plaga. Manifestó él hasta ahora esperanzado futuro integrante del equipo olímpico rumbo a Tokio 2020. No le deseo el mal a nadie. No deseaba que se hiciera viral lo que dije. Soy homofóbico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre esto. Así soy. Me nace ser así. Lo que dije estuvo mal y le debo una disculpa a todos. Así que perdón si lastimé a alguien, pero es mi opinión. Darío Larraga. En un aberrante video por querer ganar adeptos presune ser parte de la selección olímpica de boxeo. Hace mofa y alarde de su homofobia donde arremete y barre contra la comunidad LGBT y saca su polla sin pensar que los humanos tenemos una parte femenina tenemos una parte femenina y una parte masculina desconociendo él su parte femenina. En base al gisonomismo su labio inferior lo delata como una persona afecto a los placeres sexuales. El tamaño y grosor de su labio inferior nos indica que esta persona pudiera tener tendencias homosexuales y son bastantes a modificar en su hombría y en una de esas da el brinco cuántico y se destapa como lo que tanto aborrece. Las personas que tienen el labio inferior en mayor proporción al superior son personas cargadas con capacidad y afecto a los gustos carnales tanto que de un momento a otro pudieran explorar y experimentar con los de su mismo género. Es tanta la fobia de este tipo que de un momento a otro pudiéramos estar viendo un video donde acepta lo que hoy aparenta abominar. Todo lo que criticas de alguien es lo que aborreces en ti o mejor dicho lo que más odias es lo que más niegas de ti mismo. Saludo con afecto a quienes me critican con sus comentarios al contenido aquí descrito. Se los agradezco. Con un abrazo fraterno los despedimos hasta la próxima.